De la carta del apóstol Santiago Amados hermanos, presten atención, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año, haremos negocios allí y ganaremos dinero. ¿Cómo saben qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer, aparece un rato y luego se esfuma. Lo que deberían decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. De lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes pretenciosos y semejante jactancia es maligna. Recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Dichosos los pobres en el Espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Oíd esto, todas las naciones, escuchadlo, habitantes del orbe, plebeyos y nobles, ricos y pobres. Dichosos los pobres en el Espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué habré de temer los días saciagos, cuando me cerquen y acechen los malvados, que confían en su opulencia y se jactan de sus inmensas riquezas? Dichosos los pobres en el Espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Si nadie puede salvarse ni dar a Dios un rescate, es tan caro el rescate de la vida, que nunca les bastará para vivir perpetuamente sin bajar a la fosa. Dichosos los pobres en el Espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mirad, los sabios mueren, lo mismo que perecen los ignorantes y necios, y legan sus riquezas a extraños. Dichosos los pobres en el Espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, Juan le dijo Maestro, había uno que sacaba demonios en tu nombre. Se lo prohibimos porque no nos sigue. Jesús contestó No se lo prohibáis, porque no hay quien haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. Si no está contra nosotros, por nosotros está. Gracias, Juan. Próximo día. ¿Qué más fáciles para que los dos 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 cadeaux se sentirá sin alivio? Adióces a la velocidad que los dos dos gostares de la carretera. ¿He producido por su decir le creo que me ha quedado en el. điều emplaque se encuentra en la cinta. Gracias.